Con gran éxito, el artista que hoy estudiaremos logró una transición desde el primer plano al infinito, de manera clara e ininterrumpida. Tanto así que ha sido llamado el arquitecto del aire. Se trata del pintor mexicano José María Velasco. Se le reconoce como el máximo exponente del paisajismo del siglo XIX. Velasco hizo de la geografía mexicana el motivo de su pintura y el símbolo de la identidad nacional. Fue profesor de gran cantidad de artistas tales como los muralistas José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, los que formó en sus primeros años, quienes luego seguirían caminos propios dentro de la llamada pintura nacionalista al servicio de la revolución. Fue un pintor polifacético. Para llegar a realizar sus increíbles paisajes hizo estudios de ingeniería y urbanismo, manifestando su preferencia por el estudio de la arquitectura. También realizó estudios en la Escuela de Medicina sobre la flora y la fauna nativas de México. Además de diferentes cursos sobre antropología, botánica, paleontología, geología, meteorología, logrando así la fusión entre arte y ciencia. Su trabajo pictórico, artístico y de investigación, inició en 1868 hasta su muerte en 1912. Llegó a crear cerca de 300 pinturas al óleo, además de acuarelas, litografías, pintura en miniatura y un sinfín de láminas dedicadas a la herbolaria mexicana y al estudio durante 13 años de la especie del asholotl o ajolote mexicano. Con su extraordinaria producción artística, Velasco hizo realidad el sueño de tantos artistas al lograr que la pintura mexicana alcanzara el reconocimiento universal, poniendo a México a la par con Europa en el ámbito del arte academicista. En la medida en que nos adentramos en cualquiera de sus paisajes y profundizamos en él, todo se nos vuelve espacio, delante, atrás, a cada lado e infinitamente encima de nosotros. El espacio es el complemento dramatizante y unificado en sus armoniosas composiciones. Tan equilibrada es la composición, sus colores y cada uno de sus elementos que hasta es posible hacernos sentir la temperatura y la calidad del aire que existe en el lugar. Desde el primer plano que vemos, como si estuviéramos de pie sobre una elevación, un camino nos lleva en descenso a un conjunto de árboles y a un valle con sus lagos bordeados, sus volcanes y montañas, a través de ellos a un ancho cielo lleno de nubes. Aunque los árboles oscurecen parcialmente el paisaje, no constituye una barrera sino más bien una zona en la que uno puede pasar por ella y atravesar. Nos atraen los senderos naturales entre la variada gama de especies botánicas y descubrimos áreas intervenidas por la mano del hombre y sus construcciones, pero no es una obstrucción porque inmediatamente le siguen los amplios, claros, subsecuentes. Como para confirmar la libertad que sentimos de entrar y explorar todo el espacio, Velasco incluye en la mayoría de sus obras algunos personajes vestidos a la usaza de la época, acompañados por sus animales de crianza. Nada hay particularmente inusual en los campos que integran este paisaje, ni que pretenda hacerlo. Es más bien un fragmento de una extensa región que nos invita a imaginar y a desear regresar a ese momento donde el azul insondable pudiera ser eterno. El espacio, el lugar que los personajes, los animales y las aves ocupan, la profundidad infinita hacia más allá del horizonte, la extensión infinita ascendente del cielo, tal es el tema del artista. La tierra, los árboles, las nubes, más bien están ahí para crear este espacio. Sin embargo, también existía un interés intrínseco de ellos mismos, porque como lo hemos mencionado con anterioridad, la capacidad científica de Velasco deja imprimada en su pintura una cantidad de especies botánicas, así como el conocimiento geológico de la región e incluso un vasto conocimiento sobre la meteorología del lugar. La obra de José María Velasco sugiere que el espacio es infinito y limitado, extendiéndose a cada lado más allá de los límites del marco. Es absolutamente abierta, nos transmite este sentido de orden, armonía y sosiego, pero esto no podría haberse dado sin una formación de dibujante científico. La necesidad de horizontes vastos y la convivencia con la grandeza y con las sencillez de su arte hacen a este artista imprescindible para estudiarlo. Y como siempre te invito a que le des like, dejes tus comentarios y compartas todos los videos de Aprendiendo Arte con la Baladón.